Hola chicos, aquí estamos en este video, ¿vale? Y este es un video muy especial porque A mi en mi otra cuenta En donde yo tenía casi medio millón ya Porque lo hice Pero me banearon de Roblox Así que chicos, si no han subido muchos videos Es porque ya saben, me banearon mi cuenta Pero eso no importa Hay un legendario que está molestando a todos Y si yo tuviera mi cuenta, le partiera a la madre ¡Ah, verga! Veneme, chicos No quiere hablar, bueno Este es un video muy especial porque yo le cambié la contraseña de mi amigo Pero ya se la daré Y en este video vamos llegando a la gargantuan, ¿vale? Entonces como pueden observar aquí, él tenía 6 revirt Y ahí en ese botoncito dice que ya lleva 8 Es porque yo se los hice ¿Vale? Así que si mi amigo ve este video me tiene que agradecer Porque si yo sigo haciendo eso, mi truco Hago 2 revirt más Ya va a poder ir al espacio Y bueno, él así va a ser legendario Y vamos a volver a ser amigos otra vez Así que hacemos revirt Me salgo rápido Ojalá haya salido el... Ah, si no sale No importa la madre Uso A ver, chicos, sí salió el revirt No hay de qué preocuparse Y como pueden observar Tenemos... ¡Ah! Tenemos 9 revirt ¿Qué pasa? Que si yo vengo y vuelvo a hacer otro revirt Y me salgo ¿Qué pasa? Pues, amigo, me tienes que decir gracias amigo pro ¿Por qué? Y debes dejarle like aquí ¿Por qué? Ahora ¿Qué es lo que pasa? Es que ya puedes entrar al espacio Y romperle la madre a todo Bueno, no Te pones una mascota Vienes acá Y ya puedes entrar al espacio Entonces Como él tenía 2.000 de gemas No se vieron en el video Las gemas que cambiaron Las gemas cambiaron ¿Por qué? Aquí ahora por el revirt Aquí al lado dice que me dan 2.000 de gemas Bueno, y a mí por el revirt Me dan 100.000 de gemas Entonces en este video Le vamos a hacer llegando a Gargatuan A mi amigo Así que Mejor a entrenar ¿Vale? Porque estoy en su cuenta Y no quiero que me No quiero que se enoje conmigo Porque Me quería acosar Pero bueno, lo eliminé Y ya mejor me metí a su cuenta Y bueno, ya vamos a llegar Gargatuan Esto va a ser un poquito Va a tardar un poquito Pero Solo voy a llegar A 37.000 Ustedes ¿Qué dicen? Si quieres ver la continuación Hay que llegar a 2 likes 2 wey 2 No mames Solo 2 y ya Ah, ya Tiro otra pesa Aquí está la otra persona A ver A ver Bueno, ya llegamos a 35.000 Me vestiré Me vestiré de banana Bueno Bueno, ya llegamos a 35.000 No hay que preocuparse Bueno, chicos Ya vamos a dar 35.000 Ojalá La Llegué Cuesta Chicos Bueno, chicos Creo que lo voy a dejar hasta aquí Vale Yo estaré entrenando más Y dejarla ahí para la última Así que Adiós, chicos